En Compensar, siempre estamos en la jugada para ayudarte a cuidar tu salud y la de tu familia. Te brindamos el apoyo que necesitas para ocupar una posición estratégica en el terreno laboral. Sacamos de taquito los obstáculos para que te conviertas en el titular de tu casa propia. A través del deporte y la recreación, le metemos un golazo a la rutina. Y sin importar tu tiempo de juego o si estás de local o de visitante, le sacamos partido a las oportunidades apuntando directo al cumplimiento de todos tus sueños, confirmando que hacemos un gran equipo. Compensar, hinchas del bienestar integral.